El equipo Honor Colorado confía en una amplia victoria para la gobernación de Itapúa el próximo 18 de diciembre, fecha de las internas partidarias de la Asociación Nacional Republicana. Estamos prácticamente, parecía que era el tiempo, era interminable, pero ya creo que nos están faltando las últimas cuatro semanas de trabajo intenso político. Realmente contento por todo lo que ya se caminó, con todo lo que se hizo y esperanzado por tener el resultado que creo que nos merecemos por la gestión y por todo el equipo político que compone el movimiento Honor Colorado. Departamentalmente yo creo que estamos bien, tenemos a la cabeza un gran referente que es Federico Vergara, que es nuestro candidato a gobernador, que tiene unas condiciones bárbaras y que es un político realmente con mucha trayectoria y que merece también tener el acompañamiento del pueblo itapuense por el cariño que le tiene la dirigencia a él y porque él también ya fue probado en algún momento como gobernador en un año y hizo bastantes caminos y bastantes gestiones para todos los distritos del departamento. Así que creo que hoy estamos ya en la recta final de una campaña que hay que reconocer que también no fue ni agresiva ni de mucha discoria, por lo menos en el departamento de Itapúa. Bueno, al menos la parte de ustedes, al menos la parte nuestra, yo creo que lo que nos faltaría es cerrar Encarnación, Encarnación como distrito cabecera del departamento, el trabajo en conjunto que hagamos acá es lo que faltaría para poder concluir, armar toda la estrategia política para definir prácticamente, tener ordenado y cumplido para que el día de la gente que vaya a votar tenga la predisposición de acompañarnos, así que Encarnación sería lo último que tendríamos que cerrar como equipo para tener el objetivo cumplido políticamente hablando. Para Sebastián Remesoski, la trayectoria de Federico Tito Vergara hace confiar a los electores de una futura gestión transparente y acciones para el desarrollo.